voy a preparar ahora una mayonesa de yogurt griego esta mayonesa es ideal para cuando estás haciendo una dieta balanceada baja en grasas muchas ensaladas contienen mayonesa y esta es la mejor manera de poder comerte una rica ensalada con mayonesa pero de bajas calorías los ingredientes para esta mayonesa de yogurt griego son yogur griego sal pimienta mostaza de llón aceite de oliva y limón